De centralista y poco convincente, calificó la presidenta de la Sociedad de Señoras de Tacna al mensaje a la nación dado por el presidente de la República, Ollanta Humala, por el 193 aniversario de la independencia del Perú, precisando que anuncios se centraron más en la costa, relegando la sierra y selva del país. ...sobre estructura educativa, sobre capacitaciones para profesores, sobre también la meritocracia que debe existir entre los profesores para llegar a un escalar, un puesto de mayor envergadura, que tiene que ser así, por supuesto, ¿no? ...pero también vemos que en los sitios más alejados del Perú no llega esto. Esa es la preocupación, digamos, ¿no? Por eso digo que es muy centralista. Cuestionó la poca importancia que dio el mandatario hacia la política internacional con respecto al fallo de la Haya y a la situación que se atraviesa con relación a la integridad del territorio peruano. ...que ha tocado muy poco la política internacional, que eso lo queríamos ver como tan neños nosotros, que sea más preciso y más amplio, no solamente viendo el problema del fallo, cumplir con el fallo... ...saludó aspectos como obras por impuestos para impulsar proyectos, así como la lucha contra la corrupción en los gobiernos regionales. Lombardi espera que propuestas y proyectos expuestos en mensajes se cumplan, porque en primeros años varias promesas no han sido cumplidas hasta la fecha.